Bueno, buenas noches para todos. Nos toca en la Fundación Clínica Chayo y el programa de cardiología con la Universidad del Bosque. Y entonces para eso hemos invitado y agradecer a todos, agradecer a Héctor por la invitación y por el liderazgo de este programa que hemos mantenido durante dos años. Y entonces el doctor David Santacruz que es internista, cardiólogo, electrofisiólogo y hace parte del grupo del staff de electrofisiología y arritmia de la Fundación Clínica Chayo con este tema tan importante que es ecografía intracardíaca, qué es y cuál es su utilidad en procedimientos de cardiología. Gracias David, gracias a todo el departamento de electrofisiología de la clínica. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. En los próximos minutos quiero hablarles de este tema que me parece muy interesante y que creo que cada vez va a tener más cabida en los procedimientos que hacemos intervencionistas en cardiología. Entonces quiero presentarlo de una manera práctica, sencilla para que lo entendamos y estaré muy atento a cualquier inquietud que tengan. Bueno, la ecografía intracardíaca se referencia al método de obtención de imágenes de estructuras de ubicaciones intracardíacas que se logra por el medio de uso de catéteres de ultrasonido que se acceden al corazón a través de estructuras vasculares venosas. También se pueden hacer arteriales, pero preferencialmente se hace por vía venosa, siendo la más frecuente el acceso por vía femoral. En esta línea de tiempo quiero mostrarles una breve reseña de la historia de la ecografía intracardíaca, comenzando con el doctor Cieszynski en el año de 1960 en Polonia, quien describió el primer sistema de imagen de ultrasonido basado en catéter, el cual constaba de una imagen rotacional y mecánica de cristal piezoeléctrico único. En 1969, Bohm, en Rotterdam, ya había desarrollado una bobina de matriz de fase de 32 elementos y durante la década de los 80, con el advenimiento del ultrasonido intracoronario, pues se logró el primer uso clínico de este tipo de herramienta en cardiología. Para 1981, Efraín Glassman e Isaac Cronson presentaron el uso exitoso de la ecografía intracardíaca como ayuda para la punción transeptal, que actualmente es una técnica fundamental para la realización de muchos de los procedimientos intervencionistas que hacemos. En la década de los 90, se desarrollaron ya, subsecuentemente, transductores de baja frecuencia que permitieron una mayor profundidad de imagen, con visualización de cámaras cardíacas y de estructuras de tejidos blandos, que condujo algunas de las primeras investigaciones en anatomía intracardíaca. Y en la misma década, los doctores Seward y Valdés Cruz describieron el potencial que tenía la ecografía intracardíaca para guiar procedimientos intervencionistas. Ya en la década del 2000, con la introducción de las ondas PhaseRI, se llegó a una mejor posibilidad de realizar procedimientos como punción transeptal y cierre de efectos del septor interauricular. Tenemos diferentes tecnologías para obtener este tipo de imágenes. Los dos más importantes serían entonces la ecografía intracardíaca, radial o rotacional, que consta de un cristal piezoeléctrico único que se encuentra localizado en la punta de un catéter que tiene entre 6 y 10 French. El transductor giratorio permite obtener imágenes transversales en un plano radial de 360 grados que está perpendicular al eje largo del catéter y funciona en frecuencias de imagen de entre 9 a 12 MHz, lo cual es útil para obtener imágenes de campo cercano de hasta 6 a 8 centímetros, pero es limitado para la obtención de imágenes de campo lejano. Y la otra tecnología que tenemos es el catéter con haz de fase, o PhaseRI, que es un transductor de 64 elementos que está localizado en el extremo distal de un catéter, que es deflectable, puede tener entre 8 y 10 French y que permite movimientos en cuatro direcciones, anterior, posterior, hacia la izquierda, hacia la derecha. Las imágenes que se obtienen, se obtienen en forma de cuña y se van a mostrar en una estación de trabajo de ultrasonido convencional. Aquí estamos viendo los sistemas que se encuentran disponibles comercialmente, de los cuales en Colombia tenemos tres. Acunab y Soundstar son comercializados por Biosyn Webster, y ViewFlex Extra es comercializado por actualmente Abbott. Se constan todos de una matriz en fase de 64 elementos con orientación lateral, tienen la direccionalidad en los cuatro sentidos que les había mencionado previamente, permiten obtener imágenes en blanco y negro, sin embargo, actualmente ya se ha desarrollado también la tecnología para la obtención de imágenes tridimensionales, y tenemos la sonda Soundstar, que tiene una matriz de ultrasonido que se integra con el sensor magnético de un sistema de mapeo tridimensional que se llama CARTO, y esto permite que se integren las imágenes obtenidas con el catéter, con la sonda de ecografía intracardíaca, y las que se obtienen con el mapeo tridimensional. Aquí les estoy mostrando la sonda Acunab, la sonda Soundstar y la View Extra. Estas son comercializadas por Biosense Webster y esta por St. Jude Abbott. ¿Qué nos permite entonces? Tenemos dos perillas, una más anterior que nos permite hacer los movimientos anterior y posterior, una más posterior que nos permite hacer los movimientos hacia la derecha y hacia la izquierda, y además tenemos la posibilidad de obtener imágenes mediante rotación horaria, mediante rotación antihoraria y avanzando y retrayendo la sonda. El sector de imagen se obtiene desde la porción lateral de la sonda, lo cual es muy importante tenerlo en cuenta para entender las imágenes que vamos a ir obteniendo. Bueno, las imágenes del catéter con las de fase se presentan en sectores que son de 90 grados, se originan en la cámara cardíaca en donde se encuentra posicionado el transductor, y el sector de imagen está perpendicular al eje largo del catéter. Voy a parar un minuto acá el video, porque quiero mostrarles algo importante. Bueno, el marcador que tenemos acá por fuera del sector de imagen es de signal extremo del operador del catéter, y si tenemos una inserción femoral vamos a tener una porción que representa el aspecto inferior del sector, y vamos a tener que lo más distal representa la punta distal del catéter. Por convención, el marcador se posiciona al lado izquierdo, pero esto puede ser modificado desde el propio comando del dispositivo. Y vamos a tener dos puntos que son supremamente importantes para entender en dónde se encuentra localizada la punta del catéter. Uno más distal, que como vamos a ver acá en el video, representa la porción más distal del electrodo, del catéter, perdón, de ultrasonido, y uno más hacia la izquierda, que representa la porción más proximal del catéter. Sabiendo que estos dos puntos me están indicando en dónde me encuentro localizado, entonces yo voy a entender en qué cámara o en qué estructura vascular, si fuera vascular, estoy posicionado. Vamos a ver, por ejemplo, cómo el catéter, cuando estamos en la aurícula derecha, va a mostrar los dos puntos de localización en cada extremo. Entonces, aquí tenemos el punto más distal, que me está diciendo en dónde está la punta del catéter, estaba en la aurícula derecha, y posterior a una deflexión veo los dos puntos localizados dentro del ventrículo derecho. De esta manera, yo puedo orientarme en relación a en qué cámara cardíaca se encuentra el catéter, y obviamente poder interpretar las imágenes que vamos a ir obteniendo. Y aquí les estoy mostrando los movimientos anterior y posterior que me permiten hacer las diferentes deflexiones que las perillas del dispositivo traen. ¿Cuáles son los pros y cuáles son los contras del uso de la ecografía intracardíaca? Bueno, primero podemos obtener imágenes precisas en tiempo real, tanto de estructuras cardíacas como de guías y de catéteres. Esto se relaciona con mejoría en la seguridad, y un punto muy importante en la posibilidad de reducción o incluso de eliminación del uso de fluoroscopía. ¿Qué contras tendría esta tecnología? Bueno, que se requiere el desarrollo de nuevas habilidades, hay que manipular el catéter y hay que interpretar lo que uno está obteniendo. Se requiere un sitio adicional de acceso vascular, y pues implica un costo adicional para el procedimiento. Voy a mostrarles algunas características de la visualización de la anatomía cardíaca. Entonces, cuando nosotros posicionamos el catéter en la aurícula derecha media y vemos y hacemos con todas las perillas en posición neutra la localización de la válvula tricúspide, del tracto de salida del ventrículo derecho y del ventrículo derecho, decimos que estamos en una posición que se denomina home view, y esta posición se correspondería a las 12 en el reloj. De allí en adelante, la rotación horaria me va a ir permitiendo obtener diversas estructuras. Una vista de la aorta, de la arteria pulmonar, de la auriculilla izquierda. Posteriormente puedo visualizar la fosa ovalis. Voy a tener la probabilidad de ver las venas pulmonares izquierdas. Y en la medida en que voy rotando, me voy dirigiendo más hacia la izquierda y comenzaré a ver la pared posterior de la aurícula izquierda, el esófago y las venas pulmonares derechas. Si continúo la rotación horaria, entonces las estructuras que voy a comenzar a ver a continuación van a ser de la aurícula derecha. Aquí tenemos un ejemplo de estructuras anteriores de la aurícula izquierda. Con la rotación estoy viendo la aurícula izquierda, la auriculilla y la válvula mitral y la relación que están guardando con la pared posterior y anterior del ventrículo izquierdo. Y también estoy viendo el seno coronario, ¿cierto? Aquí les había mencionado antes que la rotación me va a permitir seguir viendo las diferentes estructuras como en este punto donde estoy viendo la aurícula izquierda, las venas pulmonares izquierdas, la inferior y la superior, y la carina en medio de las dos venas, dándome esta imagen que clásicamente ha sido definida como una imagen en pantalón. Y al seguir rotando, entonces me voy a encontrar con la pared posterior de la aurícula izquierda, la relación que guarda con el esófago. Puedo visualizar estructuras dentro del esófago, por ejemplo, la sonda de medición de temperatura esofágica o una sonda que permite la movilización del esófago en caso de que yo requiera hacer ablación en esta parte de la aurícula, la relación que tienen los catéteres con la estructura que estoy evaluando, y en tiempo real puedo visualizar la posición de los catéteres, el contacto con el tejido y el desarrollo o no de una lesión efectiva. Con la rotación horaria a continuación de este punto, obtengo una vista en la que visualizo las venas pulmonares, la inferior, la superior, la cual guarda una estrecha relación con la arteria pulmonar derecha. Aquí estoy viéndolas en simultáneo, no es usual que estén tan cerca una de la otra, pero en este ejemplo puedo visualizar la vena pulmonar inferior derecha, la vena pulmonar superior derecha y su relación con la arteria pulmonar. Y ya la rotación de allí en adelante, entonces me va a permitir ver estructuras del lado derecho, de la aurícula derecha. Voy a comenzar a ver entonces la vena cava superior, una estructura que se llama Richard Arquato, que es una estructura localizada entre la vena cava superior y la unión con la aurícula derecha, la crista terminalis y con la rotación voy a empezar a dirigirme hacia la parte anterior de la aurícula derecha visualizando la auriculilla derecha y regresando posteriormente a la posición de home view. También puedo obtener imágenes desde el tracto de salida del ventrículo derecho. Para hacerlo, lo que se hace es que en la posición neutra y en home view, hago una deflexión anterior que me permita visualizar que estoy ingresando hacia el ventrículo derecho. Y una vez dentro del ventrículo derecho, se retira esa deflexión para que el catéter quede nuevamente en posición neutra y se empiezan a obtener imágenes del ventrículo izquierdo y posteriormente también de la aurícula izquierda. Aquí estoy viendo desde el tracto de salida del ventrículo derecho, la aurícula izquierda, la auriculilla, la vena pulmonar superior izquierda y la relación que guardan con las cúspides coronarias, la derecha, la izquierda, la no coronariana. Y además, en este sector, dependiendo de cuánto se avance o se retraiga, voy a tener la posibilidad de observar el tracto de salida del ventrículo derecho, las venas pulmonares, la arteria pulmonar y sus ramas, la izquierda y la derecha. Esta es una imagen en la que les estoy mostrando en tiempo real lo que se visualiza. Aquí está la aurícula izquierda, la aurícula izquierda, la cual es una vista muy importante para descartar la presencia de trombos dentro de la misma y que es útil en procedimientos como ablaciones o para considerar el cierre de la auriculilla. Esta estructura se llama RICH, que es una cresta realmente que se encuentra entre la aurícula izquierda y las venas pulmonares del lado izquierdo y en ocasiones es posible también visualizar la vena pulmonar inferior izquierda a este nivel. También es posible obtener imágenes de la aurícula izquierda desde el seno coronario. Una vez que se observa el seno coronario, que se los mostré en una de las proyecciones iniciales, con una pequeña deflexión anterior y a veces se requiere una ligera deflexión también hacia la izquierda, el catéter se aproxima al seno coronario. Y una vez cerca del océano del seno coronario, lo que se hace es aumentar la deflexión anterior como se está viendo en este ejemplo, de tal forma que el eje del seno coronario se horizontalice y nos permita acceder a la estructura. Cuando se hace, entonces el avance debe ser de manera suave, hay que evitar el trauma y lo más importante, como en todo lo que se hace en ecografía intracardíaca, es tener lumen que nos asegure de que estamos navegando en un tejido en el que no tenemos algo que nos vaya a chocar y en el que podamos causar trauma. Nuevamente, los puntos nos indican que estoy dentro de la estructura vascular y de allí movimientos de rotación horaria y antihoraria me van a permitir ver estructuras auriculares y ventriculares respectivamente. También es posible incluso localizar la válvula de Bussens como estamos viendo en este ejemplo. Entonces, desde el seno coronario, aquí puedo tener una visualización muy clara de la auriculilla izquierda. En este ejemplo vamos a ver cómo se puede posicionar un catéter dentro de la misma. Estoy observando que no tengo trombos. Desde aquí podría hacer mediciones y podría hacer cálculos en el caso de que se estuviera en un procedimiento de cierre de orejuela que nos permite tomar decisiones apropiadas para hacer diferentes procedimientos. Y como les decía, la rotación antihoraria me va a permitir visualizar estructuras ventriculares. Aquí tengo el ventrículo izquierdo, el septum interventricular y alcanza a observarse parte del ventrículo derecho. Con mayor rotación horaria, entonces voy a obtener una vista en la que observo desde abajo el techo de la aurícula izquierda, que es esta estructura que estoy viendo acá, con la relación que guarda con la vena pulmonar superior izquierda y la vena pulmonar superior derecha. Muy útil para la ablación, por ejemplo, cuando se está haciendo modulación de la pared posterior de la aurícula izquierda, en la que puedo observar en tiempo real mi contacto con el tejido y la lesión que estoy causando. Esto, en combinación con los sistemas de mapeo tridimensional, hacen más seguro e incluso más corto el procedimiento porque uno entiende con claridad los movimientos que tienen que hacer para estar en el tejido de interés. Bueno. La aurícula izquierda también se puede ver desde la arteria pulmonar. Lo que hacemos es que desde la posición home view avanzamos al ventrículo derecho. Les había contado que lo hacemos mediante una deflexión anterior. Entramos al ventrículo derecho. Desde allí se retira esa deflexión de tal forma que el catéter queda en posición neutra y se hace rotación horaria hasta que empiezo a observar las diferentes estructuras. Aquí, por ejemplo, si viendo el ventrículo izquierdo, desde ahí puedo ver los músculos papilares. Aquí se hizo ya el giro completo y estoy viendo las cúspides coronarianas, el tracto de salida del ventrículo derecho, las válvulas de la válvula pulmonar, la arteria pulmonar y las ramas izquierda y derecha, respectivamente. Cuando yo necesito acceder a una estructura que tiene un ángulo obtuso, lo que hago es una deflexión anterior que me permite ingresar a la estructura vascular a la que deseo, siempre teniendo lumen, que es una de las cosas más importantes para evitar el trauma o incluso la perforación. Y una vez se ha hecho esta deflexión y me encuentro cerca de la arteria pulmonar izquierda, entonces, con una pequeña deflexión en sentido antihorario, voy a observar la auriculilla. Aquí se está haciendo en este momento el giro. Allí estaría enfrente de la arteria pulmonar izquierda y la rotación nos permite observar la auriculilla a su relación con el RICH y con la vena pulmonar superior izquierda. De nuevo, esta imagen es útil para procedimientos de cierre de auriculilla, de ablación, entre otros. ¿Por qué es útil también la ecografía intracardíaca? Tradicionalmente, la punción transeptal se había hecho con reparos guiados por fluoroscopía. Sin embargo, existen variantes anatómicas que pueden ser de alto riesgo para tener una complicación grave en un paciente. Aquí, por ejemplo, estamos viendo un movimiento de un septum aneurismático que el cual es muy laxo y que en ocasiones se acerca bastante a la pared posterior de la auricula izquierda. El riesgo de una punción en este tejido es que la aguja puede llegar a perforar también la pared lateral o posterior de la auricula izquierda y podríamos tener una perforación y una complicación grave. O podríamos estar viendo una hipertrofia lipomatosa del septum que por fluoroscopía no es posible evaluarla y nosotros tenemos que elegir muy bien en qué sitios que debemos hacer la punción. Aquí vemos la relación que tiene el septum con la vena cava superior, con la auricula derecha y con la auricula izquierda y realmente el tejido en el que se podría hacer la punción está más hacia abajo. Entonces, la aguja debería posicionarse en ese sitio de interés. ¿En qué procedimientos podemos usar la ecografía intracardíaca? Vemos que son muchos, incluso hay procedimientos intervencionistas misceláneos. Vamos a mencionar algunos de ellos. Comencemos hablando de la punción transeptal. Entonces, es muy útil la ecografía para hacer el acceso transeptal. Lo que hacemos entonces es que comenzamos en la vista de home view, comenzamos a hacer una rotación horaria, aquí estamos viendo el óseo del seno coronario, el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda, la auriculilla, la válvula mitral, esta sería la pared posterior y la pared anterior del ventrículo izquierdo y desde allí si continuamos haciendo rotación horaria e incluso a veces haciendo una pequeña deflexión posterior y hacia la derecha, vamos a tener una vista que se denomina la vista del septum interauricular. Aquí vemos la relación que guarda el septum interauricular con la vena cava superior, ¿cierto? Y es útil porque desde allí entonces yo puedo avanzar la guía para poder hacer una función transeptal segura. Entonces hacemos deflexión posterior, el catéter se puede avanzar, incluso puede entrar dentro de la vena cava superior y es posible ver estructuras más adelante como la vena innominada. Aquí estamos avanzando la guía hacia la vena cava superior y vamos a ver cómo en la ecografía la guía es visible en el momento en el que está accediendo a la vena cava. Esto permite que incluso la punción transeptal se pueda hacer sin el uso de fluoroscopía y disminuye la necesidad entonces de la exposición a radiación. Una vez dentro de la vena cava superior uno tiene que estar muy seguro de dónde se está posicionando porque podemos ver aquí que hay una relación cercana o muy estrecha entre la vena cava superior y la auriculilla derecha y si yo estoy avanzando solo por fluoroscopía puede estar constantemente ingresando a la auriculilla la cual tiene un tejido muy delgado y puede ser perforada con facilidad pero si yo lo estoy viendo obviamente voy a corregir eso y voy a acceder a la estructura vascular de interés ya sobre la guía avanzamos todo el sistema la camisa y su dilatador aquí podemos ver cómo va a llegar sobre la guía el sistema completo y posteriormente se retira la guía se avanza la aguja la aguja queda pues en una posición segura para hacer la punción y comenzamos a descender aquí vamos a ver el descenso lo estamos viendo en tiempo real caemos primero a la aurícula luego al septum interauricular la punción se hace visualizando y posteriormente sobre la aguja se avanza el dilatador y luego el resto de la camisa se retira y acabo de tener un procedimiento seguro frente a las venas pulmonares izquierdas en caso por ejemplo de que estuviera interesado en hacer un aislamiento de venas pulmonares donde es un sitio apropiado para hacer una punción transeptal también podemos utilizarla para hacer cierre de efectos del septum interauricular aquí lo que se hace entonces es la vista más importante es la vista del septum interauricular esto se logra avanzando la sonda hacia la vena cava superior frente al septum interauricular aquí vamos a tener la vista del septum interauricular se obtiene desde la aurícula derecha con deflexión posterior y rotación hacia la derecha pero también puedo tener una vista desde la vena cava superior avanzándola desde allí y este va a ser un plano super inferior del septum interauricular puedo tener realizar diferentes maniobras bajo el control de la ecografía intracardíaca localizar el defecto mirar cuál es su tamaño evaluar la idoneidad de los bordes en caso de que sea un paciente candidato así repercutáneo evaluar si las venas pulmonares tienen o no una inserción normal y confirmar cuáles son las características del cortocircuito interauricular por imágenes Doppler y de solución salina agitada aquí estamos viendo la posición para ver la vista del septum interauricular deflexión posterior miren cómo el sector de imagen se dirige hacia el septum interauricular aquí estamos viendo esa posición en fluoroscopía y aquí por ejemplo se puede evaluar cómo son los bordes cuál es la idoneidad cómo es el tamaño del defecto y yo pudiera hacer aquí maniobras para evaluar las características del cortocircuito en este ejemplo se está mostrando cómo se hace un cierre de la auriculilla esto está siendo monitorizado por ecografía intracardíaca y podemos evaluar con Doppler color las características finales del procedimiento esta es una imagen obtenida desde la avena cava superior en donde estoy viendo también la relación con los bordes y estoy viéndola desde superior hacia inferior es una vista del septum interauricular de superior a inferior nuevamente aquí estamos viendo un cierre percutáneo si utilizo este tipo de dispositivo estoy viendo la relación de los bordes con la aorta la localización del dispositivo y la posición final del mismo cuando ya se hizo el procedimiento también se puede utilizar para cierre de efectos del septum interventricular en este caso es un poco más complejo su uso es difícil delinear con el eco intracardíaco los defectos del septum interventricular muscular y para este tipo de efectos es preferible estar del lado izquierdo por lo que se requiere o una punción transeptal o que el paciente tenga un defecto del septum interauricular que nos permita lograr la interrogación desde el lado izquierdo los defectos del septum interventricular membranoso se pueden evaluar desde la vista de home view en donde tengo una visualización del tracto de entrada del ventrículo derecho y de la porción perimembranosa del septum interventricular o puedo desde allí acceder al ventrículo derecho y obtener imágenes directamente desde el ventrículo derecho aquí tenemos un ejemplo entonces también en donde se está visualizando el defecto que tenemos en el septum interventricular se pueden hacer mediciones se pueden hacer interrogaciones aquí se está colocando ya el dispositivo y después de la colocación se puede liberar tras haber hecho pruebas de que se encuentra bien controlado el defecto y evaluar la posición final del mismo y las características del cierre finales este es el mismo ejemplo que les acabo de mostrar y aquí se está al mismo tiempo correlacionando con fluoroscopía lo que se hizo el balón se está poniendo aquí para hacer la medición del defecto aquí ya se está liberando el dispositivo esta sería la imagen ecocardiográfica correspondiente y esta es la evaluación final de cómo se encuentra el dispositivo y la evaluación se está haciendo con la sonda ecografía intracardíaca el cierre de auriculilla es otro procedimiento que podemos monitorizar con ecografía intracardíaca como ya les mostré la auriculilla izquierda puede visualizarse desde la aurícula derecha desde el tracto de salida del ventrículo derecho desde la propia aurícula izquierda y desde el seno coronario la ecografía intracardíaca nos permite hacer una visualización precisa de la forma y el tamaño cierto de la auriculilla es una guía para la colocación del dispositivo y nos muestra tempranamente complicaciones si hay obstrucción de la válvula mitral o de la vena pulmonar si ocurre derrame pericárdico o si la posición del dispositivo no es óptima aquí estamos evaluando entonces también desde la aurícula izquierda por lo que les he explicado en relación con los puntos que nos permiten saber en dónde está localizado la sonda ecografía intracardíaca primero habían metido un catéter de pigtail para hacer una medición y aquí ya están mostrando cómo se hizo el cierre final y luego desde el tracto de salida del ventrículo derecho se está evaluando la localización del dispositivo la relación con el reach y la relación con la vena pulmonar superior izquierda nuevamente aquí estamos viendo ya en fotografía lo que les acabo de mostrar aquí en este momento se está colocando el catéter para hacer la inyección de contraste que nos permite evaluar las características de la aurículilla aquí se está haciendo la liberación del dispositivo y finalmente aquí ya está a punto de ser liberado completamente y se están viendo las características que está guardando con las demás estructuras en la aurícula izquierda y también lo utilizamos muy frecuentemente en electrofisiología para la evaluación de arritmias complejas una la sonda de Sound Stark tiene la capacidad entonces de hacer una reconstrucción tridimensional de la estructura que queramos en este caso estoy hablando desde la aurícula izquierda cierto el software que se utiliza se llama Cartosound y él permite una reconstrucción de múltiples imágenes bidimensionales en un objeto tridimensional sabemos que la anatomía de la aurícula izquierda de las venas pulmonares y la unión de las venas pulmonares con la aurícula izquierda es compleja es variable así que solamente confiar en reparos anatómicos fluoroscópicos se constituyen en una guía vaga para poder acceder y tener un buen un buen control de esas estructuras podríamos hacer imágenes de la aurícula izquierda como resonancia como tomografía y esto nos va a permitir conocer previamente la anatomía pero implica un costo implica exponer al paciente a radiación y a medio de contraste y hay una cosa importante y es que pueden ocurrir cambios en la anatomía entre el momento en el que se hace la imagen y el momento en el que el paciente se lleva al aislamiento de las venas pulmonares porque hay cambios en el volumen intravascular que conllevan a una alteración en volúmenes y en la forma de la aurícula izquierda lo cual es mucho más evidente en pacientes que tienen dilatación de la aurícula izquierda aquí estamos viendo como con el sistema de cartosound uno puede delinear los bordes de la aurícula se está delineando cada una de las venas pulmonares la superior la inferior la carina que hay entre ellas y aquí se está haciendo una reconstrucción de las venas pulmonares derechas esto nos permite lograr estas reconstrucciones que tenemos acá vamos a poder conocer la localización de las venas pulmonares antes de acceder a los catéteres aquí estamos viendo cómo se han delineado los bordes y las diferentes estructuras y esto se traduce en estas imágenes que estamos obteniendo acá y luego si las completamos con vistas de diferentes otras localizaciones como desde el tracto de salida vamos a ir logrando un mayor volumen a mayor cantidad de imágenes bidimensionales mejor el resultado de la reconstrucción tridimensional eso se hace por medio de una matriz que es esta que les estoy mostrando acá que nos permite visualizar todas las características de lo que nosotros estamos contorneando y finalmente vamos a tener acá el volumen completo de la estructura de interés también nos permite conocer si ya si ya si tenemos por ejemplo variantes anatómicas vamos a poder tener una reconstrucción de las mismas vamos a poder planear qué vamos a hacer este es un ejemplo de un paciente que tiene un ostium común de las venas pulmonares inferiores se conocía ya por tomografía y la reconstrucción tridimensional nos lo permitió nos logramos pues hacerla mediante las imágenes que se tomaron con la ecografía y podemos ver no solamente la reconstrucción de exactamente lo que tenemos acá sino también su relación con otras estructuras como el esófago y con el sitio de la punción transeptal luego se hizo una reconstrucción por un sistema que se llama FAS Anatomical Mapping que nos permitió tener una completa pues reconstrucción de la cavidad así como de las características anatómicas que teníamos para evaluar qué estrategia íbamos a utilizar para lograr el aislamiento eléctrico de estas venas pulmonares lo otro es que vamos a ver la relación que guarda con otras estructuras aquí estamos viendo el esófago el esófago también se delinea y nos está diciendo que guarda una estrecha relación con las venas pulmonares derechas de tal forma que si yo tengo que hacer la ablación en este tejido y la ablación es antral que es como se recomienda que la hagamos tenemos que saber que esta estructura idealmente debería movilizarse a través de una sonda especial que ahora utilizamos para eso y como les había mencionado es posible visualizar los catéteres y el contacto que tenemos con los mismos aquí podemos ver por ejemplo el catéter de ablación con el tejido y la lesión que se está logrando o la relación que tenemos la relación que tenemos aquí del catéter entrando a la vena pulmonar inferior derecha y lo estoy viendo en tiempo real permitiéndome acceder entonces a la estructura a la estructura de interés en este ejemplo se está viendo el catéter se está viendo la estabilidad del catéter estoy viendo la posición estoy viendo el contacto y estoy viendo la lesión que es una lesión adecuada para una ablación exitosa también se puede utilizar para la ablación de arritmias ventriculares previamente uno puede conocer las características del ventrículo puede observar aneurismas del ventrículo se pueden evaluar e incluso dibujar cicatrices relacionadas con el ventrículo y luego esto en combinación con la reconstrucción tridimensional con los sistemas de mapeo que tenemos ahorita se pueden integrar para tener una relación precisa este es un ejemplo en el que se hizo una reconstrucción aquí se hizo con mapeo con fase anatómica el mapping y posteriormente se le sobrepuso una de las imágenes que se había tomado que era la de una cicatriz y se ve la relación que guarda la cicatriz con el tejido en el que se está observando también alteraciones del voltaje por el sistema de mapeo tridimensional en otro tipo de arritmios ventriculares como las estrasístoles ventriculares cuando estas son de los tractos de salida se puede utilizar la ecografía para conocer muy bien esta anatomía esta es una imagen en la que la sonda de ecografía intracardíaca se posiciona en la aurícula derecha y ustedes van a ver que el eje que estamos obteniendo el sector de imagen que estamos obteniendo va de una va desde una dirección inferior y posterior hasta una dirección superior y anterior y miren todas las imágenes que obtengo vemos que pasamos por parte de la aorta vemos que pasamos por la arteria pulmonar y finalmente nos dirigimos hacia la válvula mitral tengo entonces la cúspide no coronariana la cúspide coronariana izquierda las tres cúspides derecha izquierda y anterior de la pulmonar y la relación que guardan con las válvulas anterior y posterior de la válvula mitral y en cuanto al tracto de salida del ventrículo derecho entonces en esta posición cierto que es home view miren que la sonda está mirando hacia abajo este es el sector de imagen que obtengo de nuevo va en este sentido y estoy pasando por la válvula tricúspide por parte de la de la aorta y también por la arteria pulmonar entonces voy a tener la aurícula derecha la válvula tricúspide el ventrículo derecho el tracto de salida del ventrículo derecho y la relación que guarda con la aorta específicamente con sus cúspides no coronariana y coronariana derecha en este ejemplo estamos viendo una ablación el catéter de ablación se encuentra posicionado por encima del plano valvular esta sería la cúspide izquierda pulmonar y la relación que guarda con el tronco coronario izquierdo y con la arteria descendente anterior miren la cercanía y el riesgo de la ablación en ese tejido esto yo lo podría ver por fluoroscopía pero miren necesito utilizar medio de contraste y no es tan preciso como lo que estoy viendo acá con base en esto en este caso se decidió hacer una curva como un candy can que es este que estamos viendo acá y nos estamos posicionando por encima de la válvula pulmonar muy alejados de las estructuras vasculares consideradas de alto riesgo el catéter se puede movilizar hacia la pared anterior y también ver qué relación guarda con las estructuras que se considerarían de muchísimo riesgo en caso de hacer una ablación por encima del plano valvular pulmonar y también puede identificar efectos adversos potenciales entre ellos por ejemplo la presencia de derrame pericárdico aquí además se ve un daño grave del ventrículo se pueden observar trombos adheridos a las camisas o a los catéteres que estamos utilizando o que quedan adheridos al septum interauricular una vez se retiran todas las las camisas o todos los catéteres de las cavidades izquierdas o también se ven en las cavidades derechas ¿cuál es la razón fundamental para considerar la reducción de fluoroscopía? bueno la justificación es que nosotros necesitamos hacer procedimientos que sean más eficientes y que sean más seguros y la fluoroscopía nos permite mejorar el mapeo electroanatómico se requieren más habilidades para el uso del ice pero voy a tener un mejor entendimiento de la anatomía de la relación con el catéter con el tejido y nos va a facilitar la manipulación de los catéteres y en cuanto a la seguridad lo que vamos a lograr es una disminución en la exposición a la radiación y esto le favorece al paciente al médico al personal de salas y como se necesita utilizar chalecos plomados o protectores para disminuir la radiación que estamos recibiendo si se logra disminuir la cantidad de radiación el no uso de los chalecos o el uso solamente en el momento en el que es estrictamente necesario usar fluoroscopía nos va a permitir tener efectos ergonómicos favorables para nosotros y para el personal que está en la sala en un solo procedimiento de ablación de fibrilación auricular la mediana de dosis de exposición a radiación que se recibe es de aproximadamente 16.6 milisiever si oscila entre 6.6 hasta 59.2 y esa es la dosis equivalente a 830 radiografías de toras o a una dosis acumulada de 6 años de exposición y tenemos que tener en cuenta que entre el 15 y hasta el 50% de los casos es necesario hacer más de una ablación por fibrilación auricular entonces en cuanto a los efectos estocásticos y determinísticos relacionados con la radiación el personal sanitario expuesto que tendría un riesgo mayor sería el grupo de los electrofisiólogos y los hemodinamistas ya que constituyen más del 60% del grupo recibiendo la dosis más alta de radiación anual definida como mayor a 6 milisiever y la exposición profesional entonces se va a relacionar con un porcentaje de 54 milisiever y esto a su vez con un riesgo atribuible de cáncer de por vida de 1 en cada 200 en un estudio electrofisiológico diagnóstico se estima que la dosis media de radiación que se recibe es de 3.2 milisiever en una ablación convencional puede ser hasta de 20.3 milisiever y en una ablación de fibrilación auricular ya les había mencionado que el promedio es de 16.6 milisiever en cuanto al paciente entonces el riesgo adicional de cáncer durante toda la vida es de entre 1 en cada 2 mil y 1 en cada mil por procedimiento cardiovascular único pero muchos pacientes requieren más de un procedimiento y ya se ha observado en estudios de pacientes que han sido ablaciones de fibrilación auricular que por cada millón de pacientes existe un riesgo relacionado con tener más de 60 minutos de fluoroscopía siendo los tejidos más afectados el tejido pulmonar el estómago y la médula ósea tanto en mujeres como en hombres existe también el riesgo de producirse dermatitis inducida por la radiación estos son varios ejemplos de las lesiones que se producen algunos de ellos siendo tan graves que se requieren que se requieren colgajos o intervenciones por cirugía plástica para mejorarlo y este es un ejemplo de un ortopedista que después de 20 años de práctica utilizando fluoroscopía presenta estas lesiones dermatológicas que son bastante limitantes entonces existen algunas características que aumentan la posibilidad de que se produzca este tipo de dermatitis una de ellas es el sobrepeso porque se ha encontrado que por encima de 26 kilogramos por metro cuadrado de índice de masa corporal aumenta la posibilidad de desarrollar este tipo de lesiones así como la angulación que se utiliza angulaciones de más o menos 60 grados en oblico izquierda en la proyección oblico anterior izquierda también aumentan ese riesgo y cuando se combinan la posibilidad se incrementa significativamente así que se recomienda que preferiblemente se utilicen proyecciones menores a 30 grados en oblico izquierda o que no se utilice esta proyección si no es estrictamente necesaria existe un principio que se denomina ALARA que es as low as reasonably achievable que quiere decir que se utilice la dosis más baja posible y esto se ha logrado últimamente mediante las diferentes herramientas que tenemos para hacer las intervenciones este es un ejemplo que muestra como en el tiempo en la medida en que se han desarrollado sistemas de mapeo tridimensional como CARTO disminuye el tiempo de fluoroscopía y la dosis medida en GRADES y si a esto le sumamos herramientas como la ecografía intracardíaca pues se puede lograr aún una disminución mayor muchas gracias ¿aló? ¿aló? acá estamos David Juan Carlos Díaz de Medellín felicitaciones impresionante la charla muchísimas gracias que bueno saludarte muchas gracias a vos excelente Buenas Natalia Giraldo Fellow de Cali de la Universidad de Icesi quería preguntar de pronto en cuanto a las funciones transeptales las ventajas de este tipo de modalidad versus el ecotransesofágico de pronto ¿cuál sería como la indicación clara para usar este intracardíaco sobre el transesofágico? La idea no es considerar desplazar el ecocardiograma transesofágico es una herramienta supremamente útil una ventaja que tiene la utilización de la ecografía intracardíaca es que el operador soy yo mismo no dependo de otro operador y puedo tener las imágenes que yo conozco que yo deseo para hacer la intervención pero no es la idea de que una cosa desplace a la otra la ecografía intracardíaca permite por ejemplo incluso hacer procedimientos de extracción de electrodos en dispositivos o que están infectados o que están disfuncionales en los que no es posible tener ecocardiograma transesofágico por ejemplo tienen un divertículo de senker tienen una estenosis esofágica no es posible usar la otra herramienta entonces yo puedo tener el acceso a la ecografía intracardíaca y de esta manera lograr un procedimiento seguro sin aumentar riesgos para el paciente y con el objetivo deseado muchas gracias mucho gusto adelante Alberto de la moderación no importa hay una pregunta adelante Wilson gracias soy Ricardo Borges de San Ignacio hola ¿cómo estás? excelente presentación te felicito y muy agradable y muy interesante todo el tema yo te quería preguntar es más o menos como la pregunta que te hizo Rafael de Cali es teniendo en cuenta la multimodalidad que hay para todos estos procedimientos ¿en qué casos dirías que la ecografía intracardíaca es mandatoria es de elección y en qué casos es una alternativa digamos como con otros métodos diagnósticos ¿en cuál caso es mandatoria hacerla y contar con ella y en qué casos es solamente otra alternativa disponible? yo no creo que haya un procedimiento en el que uno tenga que decir que es mandatoria nosotros por ejemplo para procedimientos en la aurícula izquierda o en el ventrículo izquierdo preferimos tener nosotros la herramienta y utilizarla nosotros mismos pero existen ciertos ciertas instituciones o algunos médicos que hacen los procedimientos guiados por ecografía transesofágica igualmente exitosos y eso está bien sin embargo por ejemplo sistemas como la ecografía que se logra con la sonda Carto Sound nos permite hacer reconstrucciones que no solamente ahorran tiempo sino que permiten mejorar la eficiencia del procedimiento yo puedo hacer por ejemplo si estoy haciendo una ablación del tracto de salida o del summit del ventrículo izquierdo una reconstrucción tomándola desde la auriculilla derecha y desde el tracto de salida del ventrículo derecho de esa anatomía de una manera muy precisa y voy a tener una tranquilidad incluso de las cúspidas coronarianas y de la relación que guardan con las arterias coronarias y de esa manera yo estoy viendo cada vez que posiciono el catéter en una o en otra localización qué tan riesgoso o qué tan seguro es hacer el procedimiento entonces más que competir contra la ecografía transesofágica pienso que es una herramienta adicional que brinda muchísimos beneficios en ciertos procedimientos intervencionistas gracias no profe gracias muy buena conferencia David quería que se hablar un poco de los costos de la sonda de eco que creo que es 6 mil 7 mil dólares y la polémica que hay sobre el reuso porque es una sonda que no tiene lumen y en algunos países en algunas clínicas pues se rehúsa el ahora con esta crisis mundial pospandemia que como ustedes ven no hay no hay contenedores no hay para transportar mercancías de continente a continente ahora que se va a vacunar a toda la humanidad por tercera cuarta vez ya no hay jeringas para vacunar las sondas se demoran en llegar en todo el mundo yo creo que hay que hacer a nivel de las sociedades científicas y de los colegios en casos como la sonda eco intracardíaco un documento para que se permita ya sea transitoriamente rehusar estos elementos porque si no va a sufrir la por ejemplo un paciente con una taquicardiomiopatía secundaria arritmias que si no lo curamos de eso pues va a terminar en cosas catastróficas entonces quería ver oír la opinión de David y de los resto de panelistas sobre el rehuso ya sea transitorio de este elemento tan importante si profe ahora en las instituciones que están en plan de obtener certificaciones pues no se está permitiendo el rehuso y eso eso aumenta el costo de los procedimientos como les les mencioné al principio una de las limitaciones del uso de esta tecnología es el costo adicional que implica y como usted lo está mencionando ahora estamos teniendo dificultades en obtener diferentes insumos para hacer nuestros procedimientos yo creo que si es una estrategia a considerar y eso eso habría que analizarse pues con detalle no he revisado profe si existen estudios de costo efectividad en ese sentido pero debe haberlos y yo creo que eso podría podría utilizarse como sustento no sé si alguien tenga una opinión adicional en ese sentido porque es un tema complejo David pues yo siempre he tenido en ese tema una preocupación y es las características físicas del material de la sonda cuánto tiempo dura intravascularmente con la temperatura para que mantenga sus propiedades y que siga siendo de suficiente calidad para diagnóstico para utilización entonces también me preocupa eso cuánto tiempo es su rendimiento y su vida útil en uno o en más procedimientos después de un método de una utilización digamoslo así ¿qué piensas en eso? La sonda es resistente en cuanto al tiempo dentro de cavidades eso es variable ¿cierto? yo puedo tener una ablación de 40 minutos 50 minutos una hora y puedo tener una ablación de 6 horas o hasta 8 horas sin embargo las características de la sonda no se afectan significativamente por esto porque sería muy muy inapropiado para la sonda ser de tan corta duración ¿cierto? si el procedimiento se me alarga yo no puedo estar pensando que es que la sonda está diseñada para que dure 6 horas en cavidad y se dañe después de eso tiene la ventaja de que al no contar con lumen la contaminación de la sonda no es un problema grande y las maniobras de esterilización pueden permitir utilizarla con seguridad en otro paciente en la esterilización si tendría que ser muy cuidadoso el proceso porque ahí es donde se puede dañar la sonda pero que relacionado con el procedimiento o por el tiempo intravascular o intracavidades se vea afectado su funcionamiento eso es poco probable ¿hay otra pregunta del público? David una pregunta la experiencia de nosotros a nivel institucional hay un número determinado ya de casos en los cuales hemos asistido con este procedimiento uno y dos el tema de pronto para opinar algo que dice el doctor Velasco del reuso eso creo que todas las instituciones han hecho ese análisis pero ustedes saben de que está la parte de normatividad de todo este tema de habilitación y lo que sucede es que si en algún momento hay una visita de un ente de control y si no hay una autorización un protocolo establecido eso tiene pero yo creo que es un debate que habría que hacerlo porque siempre la situación que se comenta es real y en cuestión de costos y todo pero ahora para poder determinar hay que tener una política clara de reuso pero con visto bueno de los entes de control principalmente las instituciones que se encuentran acreditadas o tanto nacionalmente o internacionalmente sí señor bueno y con respecto a la primera pregunta profe pues en la en la institución se viene usando desde hace varios años y últimamente se ha incrementado más uso en la medida en que se hacen cada vez procedimientos más complejos tanto de arritmias auriculares como de arritmias ventriculares incluso en pacientes en los que hemos tenido que hacer extracción de electrodos y no tenemos la posibilidad de electrodos de dispositivos de marcapasos o cardiodestirizadores o resincronizadores y no tenemos la posibilidad de la ecografía trasesofágica hemos utilizado también la sonda de ecografía intracardíaca cada vez estamos más familiarizados con ella y nos gusta mucho por la seguridad que nos brinda y por la tranquilidad de que uno está viendo exactamente lo que está haciendo hay otra pregunta en el público hola David buenas noches Alejandro Laya y por la charla estuvo exigente no yo creo que si toca nos toca a nivel de sociedades científicas tratar este tema porque no solamente en países del primer mundo reutilizan estos elementos porque pues no es tanto el costo como 6 mil dólares pues si una sonda de estas puede llegar por ejemplo la de Johnson vale 7.900.000 pesos entonces eso desafortunadamente asusta a los pagadores y no pues muchas veces ellos no me tienen en cuenta los beneficios de estos elementos en cuanto a seguridad de los pacientes en cuanto a efectividad de los procedimientos porque claramente yo no sé mis colegas que están acá pero yo ya creo que técnicamente estoy haciendo reentradas nodales y vías accesorias cuando son primera ocasión sin dispositivos son de cubre finta cardíaca y lo otro que nosotros a veces debemos pasar por alto la seguridad de los operadores de nosotros y de la gente que nos acompaña en sala como tú lo dijiste yo alguna vez hice la revisión de esto y nosotros estamos expuestos a tenemos 10 veces más riesgo de tumores cerebrales entonces yo creo que la más que se pierda un electrofisiólogo o un intervencionista es una pérdida que la sociedad debería cuidar entonces sí creo que está 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 como este este trámite es algo que deberíamos empezar a tramitar desde las sociedades tanto del colegio como de la sociedad colombiana de cardiología señor de acuerdo bueno yo creo que terminamos cierto sí profe no veo más preguntas ni manos levantadas bueno bueno profe muchas gracias por su excelente conferencia nos veremos en la próxima oportunidad con el caso de la clínica el próximo jueves muchas gracias hasta luego feliz noche muchas gracias a todos buena noche gracias david felicitaciones y muy bien buena noche para todos hasta luego gracias buenas noches